Este es el estado actual del tramo 3 de la Gran Vía Ayuma, obra que permitirá una mejor movilidad a la ciudad con sus 30 kilómetros que van de Rancho Camacho al Puente Guillermo Gaviria y un costo de más de 300 mil millones de pesos. La Gran Vía Ayuma tiene inversión de Invías, Ecopetrol, la Gobernación de Santander y el municipio de Barranca Bermeja y fue anunciada para este año por el entonces vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras. Esta obra, no tengo que decirles los beneficios que va a traer, veo aquí a los representantes del puerto de Transfigura que tanto se van a beneficiar, también los que están en campo 23 van a sentirse muy aliviados y sin duda, hace parte del corredor de la doble calzada Bucaramanga Barranca, estamos dándole sin duda a esta concesión una salida muy, muy importante hacia la ruta del Sol 2 que nos conectará con el centro del país y con la región Caribe. ¿Cómo se puede apreciar este tramo que estaba previsto para entregar en agosto pasado a pesar de sus importantes avances? Aún está inconcluso. Por ejemplo, este puente sobre la vía férrea cuya obra solo tiene los cimientos de la misma y que obliga a tomar una ruta destapada como se observa en las imágenes. La buena noticia es que los 60 mil millones de pesos que faltaban han sido apropiados en la solicitud que el INVIAS ha presentado ya al Ministerio de Hacienda para que podamos concluir tramo 1, tramo 2 y el tramo 3. En el trayecto igual se observan otros tramos pendientes como los ubicados antes del puente palotal en el que los mismos impiden el tránsito hasta el puente Guillermo Gaviria. Este proyecto va a beneficiar a todo Colombia, no solo a Barranca Bermeja y no solo a Santander. Es un proyecto que une la ruta del Sol con el río Magdalena y no en cualquier parte, sino donde está la refinería más importante de Colombia, donde está el puerto más importante de Colombia y donde está la ciudad con más futuro de Colombia. El consorcio Vías Magdalena Medio tiene a cargo este tramo al igual que el segundo tramo entre la Virgen y el intercambiador del Llanito de la Gran Vía Yuma. Gracias por ver el video.